Esta semana el número de noticias no fue muy grande, pero algunas de ellas son bastante potentes. Empezamos con las salidas. El día 15 Magica Wizard Wars sacó a la venta su versión alfa en acceso anticipado para Steam, así que si lo compráis no esperéis un producto pulido, porque se supone que aún están trabajando en él. En esta versión veremos un Magica enfocado al pvp por equipos, pero con fuego amigo activado, así que por supuesto puedes acabar con tu propio equipo como no te estés atento, algo que puede ser tanto divertido como estresante. Dos días después vio la luz de Stanley Parable, un juego que no es un juego en el que jugaremos como Stanley y no jugaremos como Stanley, en el que seguiremos una historia y no seguiremos una historia, un juego que va a terminar y que no tiene fin. Yo creo que sobran las palabras, se explica por sí mismo. Si aún así os queda alguna duda, cosa que dudo, podéis probar su demo, es bastante recomendable para entender un poco de qué va el juego y no entender absolutamente nada. Y lo que nos quedan son tres anuncios bastante significativos. Empezamos con Watch Dogs. Y es que han decidido retrasarlo al menos hasta la próxima primavera de 2014, algo que realmente no me importa, de hecho incluso me alegra. En sus declaraciones dicen que lo hacen para no comprometer la calidad del juego. Y sí señor, está bien hecho, no hay ninguna prisa. Y es mejor esperar un poco y tener un juegazo entre manos que querer darse prisa por llegar a las tiendas y enseñar al mundo algo a medias y que no hay por dónde pillarlo. Y más todavía cuando tienes a tu cargo a Watch Dogs, un título que muchísima gente está esperando con ansias, entre los que me incluyo, por supuesto. El segundo anuncio corre de manos de Eidos Montreal, desarrolladores de CIEF. Han decidido eliminar el sistema de experiencia por matar enemigos, ya que este va a ser un juego orientado al sigilo y no tenía nada de sentido. Pasarán a un sistema más parecido al Dishonored. Serás recompensado con algún tipo de moneda por las cosas que robes y esta será la que utilices luego para acceder a las diferentes mejoras. Un cambio muy bueno desde mi punto de vista que incentivará el juego en las sombras. Por último tenemos la bomba de Blizzard. ¿Os acordáis de Blizzard All-Stars? Pues ya es real, aunque con otro nombre, Heroes of the Storm. Será un MOBA estilo Dota o League of Legends en el que nos encontraremos a personajes de las tres franquicias, tanto Warcraft como Starcraft y Diablo. Solo tenemos un trailer y nada de imágenes del juego o vídeos de jugabilidad, pero al menos ya se sabe que existe oficialmente y con la Blizzcon aquí al lado seguramente tendremos noticias sobre este juego dentro de poco. Por mi parte ha sido todo, una semana muy rapidita y como siempre nos vemos dentro de 7 días, así que hasta luego.